Las calles del centro de Asunción fueron el epicentro al que acudieron decenas de camiones en una larga caravana procedente de las afueras, como parte de las acciones de la huelga que mantiene el gremio contra la resolución del gobierno de autorizar la actividad de vehículos brasileños tipo vitren o doble remolque en Paraguay. Los camiones, en su mayoría sin sus remolques y con las cabinas ocupadas por familiares de los conductores, desfilaron tocando sus bocinas y envueltos en pancartas contra esa resolución que enfrenta desde el lunes a los transportistas con el gobierno. Otras cabinas portaban banderas paraguayas y carteles, exigiendo la dimisión del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, a quien los camioneros en huelga acusan de discriminar el sector en beneficio de los camiones tipo vitren de Brasil. La caravana partió desde la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde llevan apostados desde el comienzo de la protesta para completar los 14 kilómetros que separan ese punto del centro de Asunción en unas dos horas y media. La marcha se produjo un día después de la ruptura de la mesa de diálogo con el gobierno, en la que por primera vez ambas partes abordaron la polémica resolución. Los transportistas acusaron al ministro de Obras Públicas de levantarse de la reunión tras la exigencia del gremio a que drogue la resolución, firmada en enero y que permite la entrada de esos vehículos desde Brasil para transportar soja al puerto fluvial paraguayo de Concepción. Los camioneros sostienen que el ingreso de vehículos vitren de Brasil con soja de ese país es el comienzo de una entrada a mayor escala de este tipo de vehículos con los cuales no pueden competir los camiones locales.